Una aeronave Jetstream 32 fuera de la pista, heridos de gravedad y una respuesta inmediata de los organismos de socorro. Así se vivió el simulacro que realizan las autoridades aéreas para garantizar la seguridad de los viajeros en caso de emergencia. Este tipo de simulacros es importante para estar entrenados, capacitados y principalmente la articulación y la comunicación que debe existir con todas las entidades, en este caso de la Fuerza Aérea Colombiana. Una vez un avión sufre una falla, desde la torre de control se emite una alerta. Al lugar llegan máquinas de bomberos, ambulancias y helicópteros de la policía y el ejército. Además se procede a activar un puesto de mando unificado. Articulamos las diferentes ayudas internas y externas que tenemos como recursos para atender ante estos tipos de eventos y esto es una práctica que nos permite medir cómo estamos, entrenarnos. Creo que el vivir como sería una emergencia así sea simulada es un aprendizaje muy grande. Realmente creo que el esfuerzo que hacen las autoridades es un trabajo súper importante. En este simulacro se midió la capacidad operativa de respuesta de las instituciones frente a un eventual caso de emergencia en la que la vida de los pasajeros es la prioridad. Gracias. Gracias. Gracias.